Este programa es presentado gracias a La experiencia de llegar a Qatar del equipo de la iglesia fue con bastante cansancio porque ya que fueron muchas horas de vuelo, bueno el paisaje de Qatar es algo muy bonito es de primer mundo lo que nosotros estamos viendo nosotros estamos sorprendidos con los edificios y todo lo que estamos viendo aquí en Qatar Bueno la confianza con otros países fue algo divertido porque ya que son muy amigables muy humildes y la verdad es escuchar diferentes idiomas es casi sentirse en un mundial de fútbol 11 Regresaron los que te dejaron picao, los Spicy McNuggets ve por los tuyos y disfruta McNuggeteando con tu salsa favorita Bueno la impresión cuando vimos las canchas fue que pensamos que habían gastado mucho dinero en este evento que como podíamos ser un grupo de jugadores tan importante, personas que salimos de los barrios pero ya vemos que todo lo del barrio no es malo y bueno estamos aquí en Qatar y representamos a Panamá de la mejor manera ¡Panamá! Bien, 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 bien Activo, activo, activo con ganas Con ganas de... Con ganas de... Con ganas de hacer historia Pero Dios... Lo que viene es victoria ¡Vamos, Panamá! Bueno, sí he citado una rivalidad porque España había eliminado en semifinal el equipo de Panameños que quedó en tercer lugar en años anteriores Bueno, antes del partido, nosotros estamos un poco nerviosos, pero transformamos ese nerviosismo en intensidad, en jugar aguerrido, en actitud, y logramos sacarlos a todos en menos de tres minutos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vamos a ver qué tipo de fútbol se ha jugado en ese pitch! ¡Vamos a volver con más coverage y comentario! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Bueno, nos entramos con confianza y perdimos el juego y Dios no usó eso para poder mentalizarnos y ganar otro partido que restaban. Los Spice y McNuggets regresaron para dejarte picado una vez más. McNuggetea con tus salsas favoritas. ¡Vamos a ver! ¡1, 2, 3! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ese juego fue muy difícil, ya que los jugadores del otro equipo perdían mucho tiempo y el árbitro les jugaba a favor de ellos, pero gracias a Dios sacamos la victoria. Nos logramos reponer con el otro equipo de Emiratos Árabes y pudimos vencer los 4 por 0. Sabemos que decisiones arbitrales están costándonos muchas veces definir dentro del terreno, pero estamos haciendo las cosas bien y poniendo todo en las manos de Dios. ¡Emibe traditions! ¡Emibe! 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 ¡Emibe, Tito, 1,2,3! ¡Vamos! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, pelo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga, venga! ¡Vamos! El juego contra Turquía fue bastante rápido también. Ganamos 5 por 1. Nos empezaron ganando, pero pudimos reponernos. ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! No fue tan difícil, pero el equipo de Turco empezó ganándonos y gracias a Dios pudimos remontar el partido y ganar los 5 por 1. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! Nuestra expectativa, primeramente, Dios salir con el campeonato y llevarlo a Panamá. Le damos gloria a Dios y honra y ahora afrontar de la mano de Dios y de todo Panamá los octavos de final y esperen ese campeonato en Panamá con el favor de Dios. ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! Descarga ya tu app de cuenta virtual Ben! Realiza pagos, consultas y recargas. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Viva! 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 ¡Vamos! Bueno, empezando el partido pensábamos que iba a ser un juego más difícil, empezando el partido logramos una anotación. Y después se presentó la segunda jugada del segundo gol y tuvimos mucha más confianza y sabíamos que si llame, ya metimos dos goles, ya sabíamos que podíamos ganar. ¡Grito! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Bueno, en sí, cuando nosotros anotamos el primer gol del partido, el árbitro nos había dicho que no se podía celebrar, que podían jugar rápido. El partido se nos puso muy difícil. Yo salgo del campo porque fui el que salí cuando nos metieron el 2 a 1 y me sentí muy triste, me sentí de que ya la esperanza ya, pero sabíamos en qué dios estábamos confiando. Entonces, cuando ellos nos anotaron el segundo gol, nosotros aplicamos la regla que el mismo árbitro nos había dicho, así que, bueno, no jueguen rápido. Yo puse el balón en el centro, se la di a Fulín, corrí porque el árbitro dijo player, juego, y eso es lo que yo entendí y fui con Fulín, bueno, dos contra uno, mientras que los otros tres estaban celebrando. Lo primero que hice no fue darse el abadín, yo lo primero que hice fue patear al abadín en una esquina. Me quedó el balón y metimos el gol, cosa que empatamos el juego y ya se había finalizado todo el tiempo. Y entonces ahí hubo la polémica y al final nos dieron que fue gol, fue válido. Un equipo bien difícil, Estados Unidos. Mi confianza estaba en Barahona. Él no es bueno regateando, pero tiene una táctica y una cualidad para tirar para la vara. Es impresionante que eso fue lo que hizo a los jugadores y cuando patea para la vara ya sabemos que es gol. Y nosotros desde un principio habíamos dicho que venían partidos difíciles y ese fue uno de los partidos muy difíciles. Pero Dios se pudo glorificar en medio de nuestros nervios, en medio de nuestra angustia. Dios se pudo glorificar. ¡Gracias, hermano! ¡Vale, gracias! ¡Vale, gracias! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, Panamá! ¡Cresistía! ¡Vamos, Panamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, eh! Nueva billetera electrónica nacional, B&M, del Banco Nacional de Panamá. Es una app de cuenta virtual que te permitirá manejar tu dinero de manera fácil, rápida y segura. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. ¡Suscríbete al canal! Es algo que tú llevas por dentro, un orgullo. Más de tres millones de personas que podrán ver esa experiencia que uno va a vivir y a representar Panamá. Para mí el partido más difícil fue Estados Unidos. Brasil a nosotros no nos complicó de nada. Fueron los campeones, los chelos se felicitan, pero el país que más nos complicó fue Estados Unidos. ¡Buenos individuos! ¡Oh! ¡Wow, qué esfuerzo! No tan lejos, eso fue un humdinger de Long Range. La mayoría de los equipos iban a nosotros, teníamos la fanaticada a favor, como quien dice, y teníamos una gran fanaticada aquí de Panamá también y estábamos muy emocionados. En especial el que nos apoyaba bastante era España, Turquía y otros países más que nos apoyaban bastante. Casi todos nos apoyaban mucho y decían que iban a quedar campeones los estadounidenses. Después de haberlo derrotado decían que Panamá va a quedar campeón, Panamá va a quedar campeón. Estoy muy contento de estar en este bloque bajo y intentar denunciar oportunidades a Panamá. ¡Oh! ¡Está dentro de la zona! ¡No va a contar! Bastante gente vio ese gol. Cantidad de gente en Samaria que nos chateaban. ¡Aquí va! Y ese es el ruido full-time, así que vamos a un 1v1 showdown para decidir quién, fuera de Brasil o de Panamá, va a pasar a la final mezcla. Ellos vieron que nosotros contra España, ahí donde todos me dijeron, wow, Panamá viene con ganas de quedarse con el campeonato. De jugar contra él, también como ganar el título de Red Bull Neymar Jr. 5, Brasil viene con eso y podrían estar... ¡Oh! ¡Han hecho! ¡No duró mucho tiempo! Todo el mundo quedó sorprendido, todo el mundo decía que era trampa, que esto, pero bueno, se hizo la voluntad de Dio, más no la de nosotros. La verdad, como no entendíamos mucho lo que se decía, nunca supimos qué fue lo que pasó, pero algo sí sabíamos que la jueza quería repetir el man-to-man, pero el árbitro principal decidió que no. Real rápido, así que... ¡Sí, exactamente! ¡Es un gol! Fue más inteligente y más vivo el jugador de Brasil y le deseamos felicidad de ahí. Bueno, latimosamente caímos derrotados en el man-to-man, pero en partidos fuimos mejores que ellos y ese es el buen sabor de boca que dejamos en el torneo. Bueno, el apoyo de la gente en Panamá fue muy grande. Nuestra familia, la gente del barrio nos apoyó bastante. Siempre estuvieron pendientes, siempre estaban pendientes de cómo íbamos, cómo iba el torneo. Y hubo un gran apoyo y le damos gracias a ellos, a Dios y después a ellos también. Y los equipos allá también nos apoyaron. Y me dice que se hicieron a mí, a nosotros, que nos apoyaron bastante. Todos los equipos nos están apoyando, que es Panamá, a Panamá en todo. Y fue lindo porque hicimos también amistades allá y amigos. Panamá, a Panamá. Bueno, ver a jugar a Neymar tan cerca fue algo impresionante. El objeto técnico, la manera de jugar, se nota la diferencia que en televisión. Panamá, a Panamá. Aquí va Neymar. ¡Serg, gol! ¡Oh! ¿Cómo fue eso? La gente ha disfrutado de verlo hacer eso. Ver a jugar a Neymar de cerca es un sueño que tiene cualquier joven, cualquier niño. Y la verdad fue un sueño cumplido y él es un fenómeno. ¡Oh! ¡Eso es magnífico! ¿Cómo fue eso? Mira de esa manera que hizo ese gol de Pechito, que se la tiraron de atrás. Y además hizo tocarla con el pecho y entró el balón. Y lo mejor de todo fue que estábamos ahí mismo frente a frente a él cuando pasé esa jugada. Y yo lo quería ver jugar de cerca y hizo unas jugadas que yo me quedé con la boca abierta. Imagínate el show que nos regaló allá. Verlo jugar de cerca y fue algo lindo ver ese jugador que es uno de los mejores del mundo. ¡Wow! Couldn't find a teammate with the pass. He's in a tight corner here. What's he going to do? Oh, that's what he's going to do. That was incredible. ¡Oh! That's out of this world. It's... Todo Annelo, todo niño, quiere ver a Neymar jugar de cerca. Es un ídolo a nivel mundial, un fenómeno del fútbol. Y de realidad, gracias a Dios, lo pudimos ver de cerca. Y hizo cosas que no esperábamos, pero lo hizo. Just toying with people. She went in the area there, didn't she? Could have been a penalty. Is there going to be a winning goal here? Neymar's in space. Could have played the pass there. Here he is! Yes! There is surely the winning goal. Twenty seconds left. Neymar slots it away. Well, first of all, thank God. And prepare us stronger. That they keep supporting us. And that we come stronger the next year, wherever it is, the international final. The next year we will be participating and we will send a message to the panamean people. And we will send them just thanks for the support that they showed us. And we will be proud of them if we are going to another occasion. I want to send a shout out to all the people of Panamá, especially the people of Samaria, that they keep believing in us. Because the next year we will come stronger. Because if God does something, it is the revenge. And we know that God will be a revenge. And next year we will be where the tournament will be, but we will come with the title. Bendiciones. We want everyone to participate again. I know that the next year we will be more difficult teams. We want to show their talent, new young people, new blood. We are going to do the same thing. We are going to do the same thing. We are going to do the same thing for the next year. KIA represents Panamá with the name of God in all. You have to feel that everything will come through. God is a God that you want to achieve. People have to feel that you have faith in everything. We come stronger with God and always put that in front of him. Because we are nothing to do. We want to bring that title to Panamá. But we need to be a champion here in Panamá. Sabemos que venían equipos fuertes, pero nosotros vamos a prepararnos para el torneo que viene. Yo sé que Dios nos va a dar la revancha y primero Dios vamos a hacer el torneo Neymar Fight que viene para 2023. Este programa fue presentado gracias a... Gracias por ver el video.